Hola, bienvenidos a SAP Noticias, el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy los saludo desde Cali, estoy en la capilla de San Antonio, en la parte más alta de uno de los barrios más tradicionales y turísticos de la ciudad, el barrio San Antonio. Los invito a ver nuestros titulares. En SAP Noticias aprendamos cómo funciona el gobierno colombiano. Hoy aprendamos cómo funcionan los ministerios del interior, defensa y agricultura. Les explicamos qué es el departamento administrativo de la función pública y la comisión del servicio civil. Aquí les contamos cómo han sido los procesos de paz en Colombia. Toda la información de la SAP y sus territoriales. Aquí comienza la información de la administración pública del país. La SAP continúa su ciclo pedagógico para entender cómo es que funciona nuestro país. Hoy les contaremos todo acerca del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el puente que acerca la ciudadanía con el gobierno nacional, brindando seguridad, equidad y respeto por los derechos humanos. Además, trabaja por la convivencia de todos los colombianos, promoviendo un cambio desde el interior por la convivencia en paz en todas las regiones de Colombia. Otro aspecto fundamental de la tarea del Ministerio del Interior es resguardar y promover la democracia. La democracia participativa, la participación de los ciudadanos no solo en entornos electorales, sino también participación directa, deliberativa en todo tipo de acción ciudadana. Por eso cuenta con una dirección de democracia llamada a fortalecer las juntas de acción comunal, llamada a fortalecer los escenarios de democracia participativa que existen e iniciativas de sociedad civil. Otro aspecto fundamental de las labores del Ministerio del Interior es el relacionamiento con el legislativo. Todos los trámites legislativos del país van por cuenta de la labor del Ministerio del Interior, independientemente de la cartera que presente la iniciativa al Congreso de la República. Por último, en materia de seguridad ciudadana, asuntos de fútbol y seguridad, seguridad y convivencia, somos los llamados a responder por esta iniciativa. Por otro lado, se encarga de coordinar temas de minorías étnicas, población desplazada, comunidades religiosas y población LGBT. El Ministerio de Defensa tiene a su cargo la protección de todos los colombianos y la seguridad nacional. El Ministerio de la Defensa Nacional es la máxima autoridad en materia de defensa y seguridad nacional. Es quien rige las fuerzas militares y de policía, encargado de desarrollar y ejecutar acciones para resguardar el territorio nacional. Sus son los limítrofes, así como el bienestar de la población civil. El Ministerio de Defensa es la entidad que agrupa a las fuerzas militares y a la policía nacional. El Ministerio es el que genera la política pública para que las fuerzas puedan dinamizar todo lo que es la defensa y la soberanía del Estado. Entonces tenemos que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tienen un papel fundamental en la soberanía del Estado. Tienen que cuidar las fronteras, como en el caso de San Andrés, como en el caso de Venezuela. Todo el tema de minería ilegal, narcotráfico que tenemos en la frontera con Perú y Ecuador. Pero también las fuerzas militares tienen que estar en la lucha interna contra todo lo que son los movimientos armados, como las guerrillas, las disidencias de los grupos de las autodefensas y todas las estructuras criminales que hoy tenemos en el país. El Ejército Nacional es la principal fuerza militar del país. Está organizado en batallones, en brigadas y en divisiones. El campo colombiano es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Ese sector lo maneja el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Nuestros campesinos son el gran símbolo de Colombia. Son unos trabajadores incansables. Son quienes producen la comida y dan el valor agregado a este país, que tiene millones de hectáreas que conforman la frontera agrícola. La importancia del campo es que ahí tenemos, prácticamente en el campo tenemos todo, lo cultivamos, lo cuidamos y se llega el día de que ya sacamos los productos a vender para los consumidores. Necesitamos que el gobierno nos colabore para seguir produciendo más, para poder traer productos a la ciudad. A pesar de la violencia y el auge de los cultivos ilícitos, el campesino colombiano hoy puede acudir al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se encarga de las temáticas agropecuarias relacionadas con los cultivos, la explotación de bovinos, porcinos, avícola, ovinos y caprinos, además del sector apicultor. También se encarga del sector forestal, regulando y protegiendo la extracción de recursos como madera y frutos del bosque. En cuanto al sector pesquero, coordina la ejecución de políticas de pesca marina, continental y acuicultura. Colombia es un país que cuenta con dos mares y cinco vertientes hidrográficas, la Caribe, Pacífico, Amazonas, Orinoco y Catatumbo. Este es un campo que está buscando la empresarización, es un campo que está presente en prácticamente todo el territorio colombiano, donde tenemos la garantía de que cientos de miles de mujeres y hombres de nuestro país trabajan día a día para asegurar la alimentación de los colombianos y para llevar nuestros productos a los mercados de exportación. Es un campo donde se producen más de 25 millones de toneladas de alimento y es un campo que básicamente hace que la economía colombiana tenga ritmos de crecimiento muy superiores a los que podría llegar a tener en condiciones normales, pero es un campo que tiene ausente en muchos productos rentabilidad. Y aquí lo que debe haber es una política seria que permita incrementar los niveles de competitividad del productor, que los lleve a una verdadera empresarización y acercarse a los consumidores finales. Uno de los principales objetivos de este ministerio es el desarrollo del campo colombiano, mediante la formulación de políticas regulatorias, además de orientar y dirigir los proyectos y programas implementados para su fortalecimiento. Hoy, miles de campesinos que no se dedican a los cultivos ilícitos piden mayor intervención oficial para ser más competitivos con la tierra y lograr reemplazar las más de 10 millones de toneladas de alimentos que estamos importando y que se podrían producir en nuestro país. Continuamos en el barrio San Antonio, uno de los más tradicionales de la ciudad de Cali, que ha sido declarado Área de Interés Patrimonial y Preservación Urbanística. Desde aquí les cuento que el Departamento Administrativo de la Función Pública es como la gran oficina de recursos humanos de una empresa llamada Colombia. El Departamento Administrativo de la Función Pública hace la vez de dependencia de recursos humanos para el Estado, potencia el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del servicio y la confianza ciudadana. Nació con la finalidad de formar el talento humano que el Estado necesita para acometer las tareas que tiene y responderle a la ciudadanía ayudando a resolver sus problemas, atendiendo sus necesidades, etc., garantizando sus derechos. La escuela y el departamento, junto con la Comisión Nacional del Servicio Civil, integran el sector función pública. Trabajamos para el empleo público, para la mejor gestión administrativa, para la mejor participación ciudadana, para la transparencia y la lucha por la integridad, para la promoción de la eficiencia y para fortalecer la administración pública en todo el territorio nacional. La Función Pública hace parte de la rama ejecutiva nacional. Entre sus funciones se destacan asesorar a entidades del Estado para facilitar el cumplimiento de las políticas y disposiciones sobre la gestión del talento humano, coordinar la intervención del sector público para el fortalecimiento institucional y orientar la intervención de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en la inducción, formación y capacitación del talento humano al servicio del Estado. La Comisión del Servicio Civil se encarga de proveer todos los cargos de carrera administrativa del Estado. La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, es un órgano autónomo e independiente del más alto nivel en la estructura del Estado colombiano. Se encarga de administrar, investigar y vigilar la contratación de los empleados públicos. La Comisión Nacional del Servicio Civil irrumpe en el contexto colombiano como un órgano autónomo e independiente encargado de la administración y la vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hechas las carreras especiales. La Comisión Nacional del Servicio Civil tiene un órgano supremo que está previsto en la Ley 909 del 2004 y en una sala plena integrada por tres comisionados de la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuya forma de designación se realiza a través de concurso de mérito realizado por la ESAD. De estos comisionados se designa un presidente que será quien lo represente por un año. La Comisión Nacional del Servicio Civil adopta algunas decisiones como política en carrera administrativa al interior de la Comisión que van a ser desarrolladas por la Presidencia y por las distintas áreas de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Todos los ciudadanos pueden realizar postulaciones en la Comisión Nacional del Servicio Civil registrándose en la página web www.cnsc.gov.co y por medio de esta aplicar a las diversas convocatorias para trabajar con los diferentes entes del Estado. La Comisión Nacional del Servicio Civil tiene facultad para iniciar procesos administrativos sancionatorios tendientes a verificar si se ha realizado una infracción administrativa relacionada con el desconocimiento o la vulneración de normas de carrera administrativa. La Comisión debe velar por la correcta aplicación de los instrumentos normativos y técnicos que permitan revelar de manera rápida y eficaz las convocatorias nacionales. Hacemos una pausa para mensajes institucionales y en breve regresamos con más ESAB Noticias. Es un orgullo servirle a mi comunidad. Soy concejal de mi ciudad. Me ha ido bien porque me capacité para lograrlo. En la ESAB me formaron para ser una buena concejal. La Escuela Superior de Administración Pública continúa su proceso de acreditación de alta calidad. Profesores calificados, investigación, inclusión, excelente ambiente, internacionalización, egresados. Con todos estos elementos formamos alcaldes, gobernadores, concejales, en fin, a los mejores servidores públicos del país. Escuela Superior de Administración Pública. 60 años formando líderes para el buen gobierno. Recreación, cultura, deporte y actividades sociales son parte esencial del desarrollo y formación de nuestros administradores públicos. Porque el bienestar de los estudiantes y profesores hace parte integral de la formación en la Escuela Superior de Administración Pública. Escuela Superior de Administración Pública. 60 años formando líderes para el buen gobierno. Gracias por seguir con nosotros en ESAB Noticias, el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. La paz en Colombia ha sido precedida por muchos conflictos. Aquí les contamos la historia de los diferentes procesos que se han dado en nuestro país para llegar a la paz. Vamos a contar la historia de estos dos hombres valientes. De estos dos hombres valientes que se jugaron la vida por razones diferentes. Hay diferentes Joaquín Robledo, el soldado, campesino tolimense. Antes de ser enrolado ya tenía bien presente que si un día era soldado y llegaría a ser teniente. Con que me salió cachiporro el soldadito de Robledo. Le advierto que no es el primero que me sale con esas ideas. ¡O lo enderezo o se lo lleva en punta! Con estos corridos del llano que cuentan la historia de Guadalupe Salcedo Hunda, el Grupo de Teatro La Candelaria de Bogotá nos ha contado por más de 50 años la historia de las guerrillas liberales en Colombia. La historia de Guadalupe Salcedo Guadalupe Salcedo, el guerrillero liberal de los años 50, se quedó en la memoria de los llaneros y de muchos liberales de entonces que pelearon contra los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez. De la historia de las guerrillas liberales de los años 50, que estuvieron al mando de Guadalupe Salcedo y que tuvieron una historia muy dolorosa porque finalmente a Guadalupe Salcedo lo mataron. En la historia que contamos muchos nombres no aparecen, la revuelta fue tan grande que se imbró hasta el continente. Si Guadalupe Salcedo no aparece en mi cantar, tu sombra nombra mi canto del Morishas del Palmar. Son hombres de todo el pueblo los que hicieron esta historia. A todos se los llevó la violencia. Todos hicieron comandos y pelearon hasta que se acogieron a la amnistía del general Gustavo Rojas Pinilla. El nuevo gobierno de las Fuerzas Armadas está dispuesto a recibir las armas de manos del comandante Guadalupe Salcedo y de sus hombres hoy, 13 de septiembre de 1953. Atrás, en la llanura, quedó la historia de Joaquín Robledo, el soldado que combatió las guerrillas liberales de los llanos que se cuenta en Guadalupe, años 50. La versión real, que fue que él salió con las manos en alto, como se expresa en la historia de toda la pelea jurídica en torno a él, y le pegaron esa matada tan impresionante. Fueron los tiempos de la violencia en Colombia que coincidieron con la guerra de Corea, porque a pesar del conflicto tan duro que había en nuestro país, el gobierno de entonces tuvo tiempo hasta de mandar el batallón Colombia al otro lado del mundo. Nos vamos a Corea, vamos a una guerra de verdad, una guerra moderna, con armas modernas. Y cuando regresemos como verdaderos soldados experimentados en la batalla, no vamos a dejar un solo bandolero vivo en la selva de los llanos orientales. ¡Los desencubaremos! Soy veterano de la guerra de Corea. En Colombia, infortunadamente, vivía un momento tenso por la política actual, y eso también nos inspiró a tener que incorporarnos al batallón que viajó a Corea. Dicen los entendidos que a los guerrilleros liberales del llano los traicionó el gobierno, y que por eso se demoraron tanto, más de 50 años, en volver a una negociación de paz, que se logró en La Habana y se firmó en el Teatro Colombo. Y la historia que contamos los invita para que piensen que los tiempos del pasado se parecen al presente. En esa noticias tenemos más información de la Escuela Superior de Administración Pública. Con el foro Gestión del Territorio, una mirada desde la ley de ordenamiento en el escenario del posacuerdo y de paz, inicia la búsqueda de espacios de reflexión y discusión dentro de la academia. Espacios como este foro de gestión territorial y paz son fundamentales porque nos permiten generar espacios de reflexión, de argumentación, de deliberación. Son espacios directos en donde la academia logra hablarle a los estudiantes, pero también a la sociedad sobre sus proyectos investigativos, pero también sobre cómo es necesario pensarnos el país desde una academia crítica, científica y creadora. Eventos como este, realizados por estudiantes y para estudiantes, se seguirán realizando de manera continua, buscando así posicionar el espacio de participación académica. Por logística y preparación de las temáticas a abordar, lo ideal es que se genere bimestralmente un espacio de discusión por los estudiantes, por lo menos en lo que tiene que ver con la línea del ordenamiento territorial y la gestión del territorio. Lo ideal también es que se vinculen otros núcleos u otras líneas temáticas y que se divulgue este tipo de espacios para la participación colectiva. Con la apertura de las redes sociales como medio de integración, se ha buscado que estos encuentros pedagógicos sean una alternativa de discusión desde la academia. Las redes son muy importantes, las redes permiten amplificar, las redes permiten conectar, pero es fundamental que detrás de esa amplificación de mensajes, que detrás de esa conexión a través de las redes estén y se estén construyendo argumentos, se estén construyendo posiciones, se estén construyendo relaciones que tienen que ver con la forma como desde la academia logramos crear, construir conocimiento, difundir conocimiento. Que no le temen a discutir esto en el ámbito académico, es hora de trascender un poquito más allá de debates y discusiones en redes, que nos hemos vuelto muy amigos de redes para generar debates y discusiones, pero en el punto de la academia lo estamos abandonando y hay muchísimos aportes que toda la comunidad puede realizar en torno al tema. La participación activa de los estudiantes en estos espacios servirá para consolidar esta buena iniciativa para la comunidad estudiantil. En la ESAP tenemos más de 100 centros territoriales de administración pública. Información de las regiones aquí en ESAP Noticias. La ESAP Territorial Antioquia Chocó, en conjunto con diversas instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín, participó en el gran festival Unadista, festival que se realizó por primera vez en los 35 años que tiene la Universidad Nacional abierta y a distancia. La ESAP Territorial Antioquia de manera presencial apoyó y acompañó la realización de este gran evento con una muestra artística, musical y de baile. La directora de la Territorial Antioquia Chocó, Flora Jiménez Marín, expresó que desde el programa de bienestar universitario de la ESAP se busca dejar muy en alto el nombre de la escuela, no solo en representaciones académicas, sino también en las culturales, que a través de las alianzas con otras instituciones buscan fortalecer cada día más el bienestar de nuestros estudiantes. ESAP Noticias habló con Chalei Malí Cárcamo, directora de la Territorial Bolívar, quien nos contó sobre su activa participación para el logro de la acreditación institucional. Ya hemos mandado toda la información sensibilizando, dando a conocer todo lo que se viene trabajando en acreditación, nuestra misión, nuestra visión, la política de calidad de la escuela, que toda la comunidad de SAPista conozcamos qué es lo que estamos haciendo, que podamos participar activamente en este proceso de acreditación, que no es solo responsabilidad nuestra de la escuela, de los administrativos, sino de los estudiantes, de los docentes, de los egresados. Entonces estamos en eso, dando a conocer toda la información, trabajando esos factores de acreditación que nos vienen a evaluar para que todos podamos tener esa acreditación que tanto deseamos y que tanto bien nos va a hacer. La SAP Bolívar cuenta con 16 setup creados, de los cuales 12 están activos, y el año 2018 inició con dos de los setup nuevos. El setup de Corozal en Sucre, y uno que para mí es muy importante, que quiero mucho, que es un setup que hicimos con un resguardo indígena en San Andrés de Sotavento, Córdoba. Entonces realmente ese es uno de los que queremos fortalecer, porque es una población nueva, una población que merece toda nuestra atención y toda nuestra dedicación. La SAP Bolívar tiene aproximadamente 900 estudiantes en los programas de pregrado y posgrado, llegando a municipios lejanos con calidad y bienestar para sus estudiantes. Esapistas marchemos unidos construyendo una patria mejor. Y no es solo para los esapistas, es para todos. O sea, nosotros como Escuela Superior de Administración Pública, estamos brindándole ese saber administrativo público, no solo a esos estudiantes que vienen a hacer nuestros programas de pregrado, posgrado o maestrías, sino también a la comunidad en general. Algeciras, ubicado al oriente del departamento del Huila, sobre la parte media del Valle del Magdalena, es uno de los municipios que hacen parte del proyecto Gobernanza para la Paz, donde la SAP llevó capacitación y asesoría al alcalde y sus funcionarios. Para nadie es desconocido que Huila pasó por un proceso de violencia muy duro y Algeciras fue precisamente uno de los protagonistas de esta violencia. ¿Qué hace el proyecto de gobernanza en Algeciras? Lo apoya para que la institucionalidad no se pierda y para que en prácticas de buen gobierno el municipio tenga apoyo institucional, que en este momento se lo da la escuela a través de programas de asistencia técnica, de asesoría, de consultoría, de capacitación. Gobernanza para la Paz es uno de los proyectos bandera de la SAP. Inició en el año 2016 fortaleciendo las administraciones de 100 municipios víctimas del conflicto armado. Para el 2017 llegó a 400 y a una población cercana a los 14 millones de colombianos en 30 departamentos. Bienvenido a una obra tan coyuntural e histórica que vive el país, que vive nuestro departamento, que vive nuestro municipio. Pues digamos es ese acompañamiento y esos lineamientos en favor de cómo la institucionalidad, quienes estamos a cargo de gobernar, quienes son funcionarios de un municipio, de un departamento, pues tienen que tener ese comportamiento frente a la comunidad. El objetivo principal de Gobernanza para la Paz es que los alcaldes administren correctamente sus municipios en una etapa histórica de posconflicto en Colombia, después de la firma de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Desde la colina de San Antonio me despido por hoy. Los espero en la próxima emisión de SAP Noticias, el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. 60 años formando los líderes para el buen gobierno. Hasta pronto. ¡Gracias!